A ver a qué le sabe. Deliciosísimo. Así estuvo la versión 16 del Festival Internacional de Colonias, gracias a los platos y productos típicos de cada región invitada. Pues todo se dice carne asada, pero después empezamos de que a hacer la lavarilla, luego que a la mamona, luego bueno, en fin, es carne asada. Mientras los visitantes al evento degustaban de una exquisita oferta gastronómica, también tuvieron tiempo para bailar al ritmo de la carranga. Las inmediaciones del Estadio Alfonso López acogió a cientos de personas que aprovecharon el domingo para no preparar el almuerzo y mejor probar estos deliciosos productos. Deleites en ricos, sabrosos, los chorizos de hoy vanos, asaditos al vapor. La versión 16 del Festival Internacional de Colonias fue el evento perfecto para cerrar con broche de oro la Feria Bonita.